¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con un pasecito! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Muy bonita! ¡Uno su playa y cuando se habitan las siete! ¡Ahora! 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 ¡Usted va a estar jugando el baile de Vanessa! ¡Y de Gabriel! ¡Vamos a ver ya! ¡Uno su toque el acuadito y la madre! ¡Ah! ¡Sumo! ¡Tacuadito! ¡Chupas taberita de fe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!